Son 106.5 Correcto, muy bien. Un poco para dar algunas informaciones y contarles sobre la historia y la creación de la ciclovía, dejarles saber que la ciclovía no es algo improvisado, que la ciclovía forma parte, está contemplada dentro del plan de acción de seguridad ciclista que se empezó a elaborar en el 2017 de la mano de la alcaldía, autoridades del Intran, de la mano de la sociedad civil y también de organismos internacionales. La ciclovía se inauguró en junio del año pasado en plena pandemia y en la primera etapa pues se colocó, se pintó la línea y se colocó la señalética. ¿Pero qué pasa? Que se había acordado que se debía de reforzar la seguridad con algún tipo de segregación. ¿Por qué no la respetan? Por un lado está eso y porque también la ciclovía no está hecha para mí, para Miguel Alejandro, ni para los ciclistas que ya usamos la bicicleta como un medio de transporte. Para los nuevos. Que no tienen experiencia, para que cualquier día de la semana. Está hecha para el futuro. No, no, para el presente, pero que se desafía. Para los que empiecen a usarla, que no tienen la capacidad de defenderse de un vehículo. Le estoy preguntando a ella. Ah, pues sí, pero, 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 sí. No, pues es que tú dices para el futuro. No, pero eso no es para ahora. Pero le estoy preguntando, le estoy preguntando a ella si está hecha. Pero te vas a ir más suave con nosotros, Julio. No, pero estos son expertos. Está hecha, está hecha para nosotros. La hecha para nosotros porque yo me siento muchísimo más seguro por la ciclovía. Ok. Y siento que tengo, siento que tengo derechos y que hay que respetarme. Y cuando una guagua trata de un giro de eso, a lo que te hago, que da, hay un pilotillo que me protege. Exacto. O sea, me defiende. Por un lado, pero también está para que más personas se motiven a dejar el carro en su casa y se muevan. Se sientan seguros. Tal vez no al 100%. No hay posibilidad de motivarse a dejar el carro en tu casa. O sea, eso no hay posibilidad por ahora, por una serie de realidades. Porque el tema del transporte colectivo, la República Dominicana, porque no hay un solo país del mundo donde estén operando ciclovías, donde no esté solucionado el tema del transporte colectivo. Incluso las grandes ciudades que nosotros vemos entaponadas, la vemos entaponada de un transporte que no es el masivo. Nueva York nosotros la vemos que está totalmente entaponada. Pero eso no es el transporte masivo, el que nosotros vemos. El transporte masivo está resuelto abajo. Y el que quiere llegar rápido y oportuno, etc., tiene una opción. Ahora, si usted quiere andar en una ciclovía o tiene otras cosas. O exhibir su carro. Ya tiene distintas opciones. Aquí que no tenemos esas opciones, ¿cómo podemos ir avanzando? Estamos dando los pasos hacia eso. Pero existe la intermodalidad con el metro y con el teleférico. En donde tú, y se está piloteando los fines de semana, en donde tú con tu bicicleta puedes desplazarte de sábana perdida. ¿Pero a buscar qué? Bueno, si tú tienes que trabajar. No, pero yo tengo que trabajar para sábana perdida. Porque el problema es que nos comparamos con ciudades donde todo está integrado. Porque tú me dices, no, que la República Dominicana está, tenemos un metro, pero tenemos un metro que tiene una línea específica. Limitado, dos líneas. Dos líneas, una cruz. Una línea que va nada más hacia donde los que viven ahí. Pero nadie va, nadie, en sentido general, para la mayor parte de los ciudadanos, es un transporte que es indiferente. Mira, la ciclovía es parte de la solución a muchos problemas del tránsito que tenemos ahora mismo. Primero, en primer lugar, es democratiza. Pero no colectiva porque es individual. Pero al final ayuda al colectivo porque un carro, un carro menos, es más espacio en la calle para que el tránsito fluya. Para que no se siga colapsando la ciudad como está colapsada ahora mismo. Yo te voy a dar mi experiencia personal. Yo llevo en el 8 de la independencia y trabajo en gas. Y la bicicleta me cambió la vida. Me la cambió. Explícate, explícate. Yo gastaba 8 mil pesos mensual en gasolina. Y yo no te voy a decir. Ah, porque tú tenías tu carro. Yo tengo mi carro. Tiene tu carro. Yo tengo mi carro y cuando tengo que salir en familia, mi mamá que tiene una condición de salud particular. No la puedo montar en bicicleta. No, no la puedo montar en bicicleta y la llevo en el carro. Pero en un 70, en un 80% yo me muevo en bicicleta. Y cuando yo uso la bicicleta, yo me ahorro 8 mil pesos de mi salario. 8 mil pesos. Una pregunta general, honestamente hablando, para ver todos los escenarios. Oye, nadie lo cuestiona. ¿Una motocicleta que una bicicleta que una bicicleta? No, pues la bicicleta. Yo digo yo, en temas de costos, me seguía conveniendo más la bicicleta. Pero también porque yo tengo una visión de sociedad. Eso es otra cosa. Nosotros no estamos opuestos a la bicicleta. Nosotros, la observación que hacemos, Julio, no es de oposición a la bicicleta. Hay que hacer unas observaciones en ese sentido. Es decir, nadie está opuesto a la bicicleta, al deporte, que es esencial. Y a mí me gusta bastante ver todos los fines de semana la cantidad de clubes que hay de ciclistas que se integran y salen desde un punto determinado. El ciclismo como deporte ha crecido bastante y es una gran opción aquí de clase media. Ahora, estamos hablando ya del ciclismo como transporte, que es otra cosa que una sociedad no lo organiza a partir de la ciclovía. Es decir, tiene que organizarlo a partir de un esquema integral que incluya la ciclovía, pero no empieza por la ciclovía. Pero es parte de un sistema integral. Lo que pasa es que empiezan por la vía. La causa número uno, porque la gente no usa la bicicleta, es por falta de seguridad. Entonces, la infraestructura... Pero la falta de seguridad por falta de cumplimiento de la ley. Vamos a ver que siempre complete la idea. Que no es lo que ya dijo una guagua hace. Pero la ciclovía te protege. El problema del cumplimiento de la ley no viene de ahora. O sea, y la ciclovía puede ser parte de la solución. El foco en la ciclovía. Primero, ayuda a que se reduzcan las velocidades. Eso ya de por sí ayuda a que se reduzcan los accidentes. Y por tanto, aumenta la seguridad de los más vulnerables. Los vecinos dicen que se han provocado varios accidentes en sus áreas. Los vecinos... Y hablo de la Bolívar. Y responde... Esto responde un plan. ¿Y por qué la Bolívar? ¿Por qué rechazan que la Bolívar? Porque la Bolívar conecta la ciudad de este oeste. Y conecta varios puntos de servicio. Conecta casi cinco universidades. Pasándole a tres por enfrente. La Pucamayma. APEC. La UNFU. Con la PEC está ahí enfrente. La UAS está a una esquina. Responde a cómo nosotros comenzamos a dar pasos. A lo que tú decías. A diversificar el transporte. No hay tanta calle. No hay calle para tanto carro. O sea, las calles están colapsadas. Y no solo en la Bolívar. Sino en la Churzi. En la Lincoln. En la Luperón. En la 27. En la Kenia. A todas horas. Uno puede andar en la calle. Y menos carro que nos respeta la regla. Y la epidemia es en la motocicleta. En la motocicleta. Ahí es que hay una epidemia fuerte. Adelante, Marilena. Bueno, Marilena. Ven a reforzar la posición. Ustedes han pensado. Ustedes han pensado en la importancia del gradualismo para esto de la ciclovía. Por ejemplo. Los que estamos a favor de la bicicleta. Uno piensa en Holanda. Es el paraíso. Pero cuando uno analiza la situación de los Países Bajos. Vemos que tienen 90 años con educación vial. Y de esos años, 60 educación vial obligatoria. Y que los niños a los 12 años toman un examen teórico y práctico para poder ser ciclistas independientes. Un 75% de los estudiantes en los Países Bajos van en bicicleta a la escuela. Pero allá tienen las mayores infraestructuras para dotar la mayor seguridad a todos. Entonces está muy bien eso. Pero nosotros tenemos la educación vial. Tenemos esa infraestructura segura. ¿Qué pasa cuando en nuestros países latinoamericanos o caribeños iniciamos este proceso sin la educación y sin la infraestructura? Vámonos a Colombia. Oigan los datos del año pasado, en octubre, antes de finalizar el año. De los ciclistas, 249 muertos, 800 heridos, 14.000 robos. Entonces mi pregunta, ¿el gradualismo para la ciclovía, la construcción de las infraestructuras, la educación vial? ¿Qué piensan ustedes? Adelante. Sí, bueno, realmente ninguna ciudad está preparada para la ciclovía. Empiezan a optar por la bicicleta como medio de transporte, como parte de la solución al tránsito. Justamente porque también es una solución que también necesita poca inversión. O sea, hay una inversión económica. Y se crea la infraestructura y van acompañadas de la educación. Hace 40, 60 años, Ámsterdam no era una ciudad viciamigable como es ahora, que un 98% de sus... ¿Viciamigable? Sí. Es una bonita de eso. Sí, es decir, no hay una construcción, no autoriza ni formales. O sea, que es algo que se va haciendo poco a poco, pero se tiene que empezar por algo. Y realmente Santo Domingo ya dio el primer paso. Santo Domingo también cuenta con muchas cosas a su favor, que es, por ejemplo, que es una ciudad relativamente pequeña. Es una ciudad que es topográficamente relativamente plana, por lo que ayuda a que los... No es tan plana. Bueno, tiene que ser regidores los dos. Y de hecho, por eso se seleccionó también la Bolívar, porque la Bolívar es una calle relativamente plana que conecta de este a oeste. Y también con el objetivo de que la gente pudiera utilizarla para moverse de manera cotidiana. Si pudiéramos decir que en sentido este a oeste es plana, pero norte-sur no. Tiene tres terrazas fuera. No, norte-sur no. No, no, pero estamos hablando de la Bolívar. No, yo digo que la ciudad... Sí, es plana. Está en una ciudad plana. En relación este a oeste es plana. Sí. Porque no hay... Sí. Pero norte-sur es escalada. Sí, pero por ejemplo, la ciudad de Quito es una ciudad que tiene una pendiente tras la otra. Bueno, de Bogotá, por ejemplo, que tiene la potencia. ¿Qué plantean ustedes para armonizar entre el criterio de ustedes, que son ciudadanos con derechos, y los otros ciudadanos con derechos, que se sienten afectados por eso? ¿Cómo armonizar esa confluencia de derechos? Yo, a tu pregunta lo que diría a los vecinos y las vecinas que están reclamando en contra de la ciclovía... Y los usuarios de la vía con automóviles también. Yo los entiendo, porque hay una sociedad donde los proyectos sociales y los proyectos de política pública se quedan muchas veces a media, terminan mal, quedan a veces al desamparo. Los conductores se cogen la acera. Ahora, que sepan que nosotros, del colectivo Santo Domingo en Bici, y muchísimos ciclistas, estamos cuidando la ciclovía y defendemos la ciclovía. No es algo que vamos a abandonar. Nosotros esperamos que muy pronto se generen nuevas rutas, ya el secretario general del ayuntamiento ha anunciado la de la Lincoln y la de la Churchill, de tal manera que se puedan interconectar y que una persona desde la Kennedy con Churchill pueda bajar a la zona colonial en bicicleta sin ningún tipo de inconveniente, y pueda volver también en bicicleta sin ningún tipo de inconveniente. Esto es algo que ayuda a democratizar inclusive la ciudad, porque la gente que no tiene recursos, a veces por un taxi, o no tiene recursos para el transporte público, podemos verse en bicicleta. Es una manera de comenzar a aumentar inclusive hasta desde un punto de vista de salario las personas cuando tú no... Sin embargo, la realidad aquí hoy y ahora es que para usted tener una bicicleta usted tiene que ser una clase de clase media. Me puede decir que hay dos pesos, pero la bicicleta hoy en día es un deporte de la clase media, incluso el que no esté en nada en la República Dominicana, no tiene un carro con la base para la bicicleta, pero la moda aquí, usted se va a la calle de Santo Domingo, la moda es aquí que tú el que anda con un carro tiene que ponerle ahora el porta bicicleta o la palta bicicleta. No, la moda es una necesidad porque la bicicleta no cabe en el baú. Perfecto, perfecto, pero eso es lo que está de moda, eso es lo que está de moda. Es decir, eso explica la masificación que ha tenido el uso de la bicicleta como deporte, pero como deporte y un gran atractivo de clase media, porque es que tú me puedes poner que esto es más económico, pero eso es un nuevo mínimo porque la gente pobre no puede salir a andar en bicicleta. Los trabajadores de la construcción, los guachimanes, tú lo ves en la calle en bicicleta. No, yo te vivo en la zona franca de Haití, en el parque. Y que una bici urbana puede ser cualquier bicicleta y puede costar 3.500 pesos. Sí, cualquiera, Julio. O sea, él está diciendo que él se ahorra 8.000 pesos de gasolina usando la bicicleta. Y los deportivos, las cicloviales funcionan a los deportivos, porque en vez de tener que ir para el mirador en carro, un taponazo, buscar parqueo, montar, montar una bicicleta, yo me voy de mi casa en bicicleta y arranco la ruta de mi casa hasta el mirador, y voy y vuelvo. Julio, pero no te lo ven a preguntar. Y se van en bicicleta. Y se van en bicicleta. Este es un apoyo de la cónsul dominicana en Toronto. ¿Y dónde la parquearon la bicicleta? De la cónsul dominicana en Toronto. ¿El parqueó los motores? Esa es una de las iniciativas que nosotros comentamos. Dicen que en Toronto el que camina, el que sube un carro en la ciclovía, lo detienen. Claro, como debe ser. Bueno, pero se van a tener una multa, Julio, cuando se pueda. En Toronto, que tú la caminas por abajo, la ciudad también. Sí, por abajo. En Toronto, peatonal, por abajo. Una ciudad que existe por abajo. En Toronto, peatonal, por abajo. Por abajo. Por abajo. Y tienen plazas comerciales abajo. Por abajo. Una pregunta. Voy. Una pregunta. Claro, ya no vive por ahí. ¿Qué ustedes opinan del uso que le están dando, el uso intensivo que le están dando las motocicletas, los repartidores a la ciclovía? Mira. Porque ese es uno de los problemas que tienen los de las torres, que en la ciclovía se están usando por otra cosa. Por un lado. Y por otro lado, ¿qué ustedes opinan de las bicicletas eléctricas? Ok. Mira, sobre el tema de los motores, es un tema preocupante, porque eso mismo, si queremos que más personas utilicen la bicicleta, que no tienen mucha experiencia, si ven un motor se pueden sentir un poco, ¿verdad? Como inseguro, ¿verdad? Sin confianza. O sea, no son compatibles. Ustedes entienden que las motocicletas no deben ir por ahí. La ciclovía es para todos los medios de transporte no motorizados. Entonces hay que hacer una motovía. No motorizados. También a los motores hay que hacerle su cosita. El tema es que, por ejemplo, hay que reforzar la señalética de que lo anuncien, porque muchas veces los motores se meten por ahí porque no saben, porque hay falta de educación. Y ahí va la clave de todo, o sea, la base de todo es la educación. Y poner las reglas, exacto. Pero se van haciendo la cosa paulatinamente, o sea, no se puede, no se va a poder hacer todo... ¿Cómo hay gente que se ve en rojo entre los choferes? Es que la ciclovía invita al motorista a entrar porque se parecen físicamente. La bicicleta y el motorista. Hay que hacer la señalética y es importante. ¿Y sobre la bicicleta eléctrica? ¿Es como un motor? La velocidad que alcance la bicicleta eléctrica, las patinetas, las motonetas... Los scooters. En el colectivo hay un grupo de personas que andan en monociclo por la ciudad. Se montan en una rueda y comienzan a rodar. Por los scooters. Es compatible con la ciclovía. ¿Y las patinetas también? Y las patinetas. O sea, ponen en patinetas, ponen en patinetas. No, por la velocidad. Por la velocidad. Porque tienen mayor velocidad y además pesan más. Un motor es una infraestructura mucho más grande que... Ah, si cuando ve un golpe da muy duro. Exactamente. Bueno, pues nada. Una pregunta. Pero si lo vi es el futuro y el presente. Pero vamos a coger el futuro. Sí, vamos a coger alguna llamadita. Julio, Julio, yo quiero hacer una pregunta. De Santo Domingo en Bici. De Santo Domingo en Bici. Una pregunta, chicos. Ustedes conocen las inquietudes. De la Jota. Eury, Eury. Marilena está hablando. Marilena, es que estoy hablando con alguien que tú quieres mucho aquí. Creo que es el jefe de todos nosotros. Dale, dale para adelante. Bueno, si es el jefe que habla el jefe. Tú eres. Marilena. Dale, Marilena. Ya puedo hablar, jefe. Sí, ya, ya. Dale, dale. Me dijo que sí. Una pregunta a los jóvenes. Y no acepto más interrupción a menos que sea de Doña Monce o Don Antonio. Si no es uno de ellos dos, se calla de reto. Una pregunta. ¿Ustedes conocen las inquietudes de la Junta de Vecinos de la Esperilla? Ellos se quejan porque el caos que se ha creado en un tramo de la Bolívar con la ciclovía no los deja vivir. El ruido por las bocinas, los tapones, accidentes y que le bloquean las entradas para circular hacia o desde sus edificios. ¿Ustedes han escuchado estas inquietudes? ¿Qué piensan de esto? Cuando hablamos de incluir a los ciclistas, ¿también no hay que incluir a los vecinos en zonas cercanas a las ciclovías? Sí, mira, nosotros tuvimos una reunión con la Junta de Vecinos, también junto al Intran y a la Vicio Oficina, justamente para poder aclarar muchas de las dudas de la ciclovía, dejarles saber que no era algo improvisado, que no era algo inventado y que también el hecho del tapón, o sea, como que ponernos de acuerdo y buscarle incluso mejoras a la ciclovía porque siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero realmente el hecho del tapón, señores, o sea, el tapón ahora mismo yo vine por la ciclovía y después yo cogí la tiradente y en la tiradente no hay ciclovía y había un tapón igualito. O sea, yo, por ejemplo, a las 5 de la tarde yo llego desde Gascue a Ágora Mall en 20 minutos tranquila. Pero eso no es posible para una persona en carro. Eso no es posible para una persona en carro. Eso no es posible para una persona en la que le di con la Lincoln en Ágora, 15 minutos, un semáforo. Exactamente, eso no es posible para una persona que anda en carro y en la Lincoln o en la Churchill no hay ciclovía, entonces la del tapón no es verdad. Y un poco, tú sabes, crear conciencia sobre eso, eso fue nuestra actitud. También, no sé, ellos tenían algunas propuestas como por ejemplo de que la ciclovía fuera solamente utilizada o como colocada a unas horas del día o solamente los fines de semana, pero realmente eso limitaría la bicicleta a un uso recreativo o deportivo y realmente aquí lo que se quiere promover es que se use de manera cotidiana y se sabe que no todo el mundo va a hacer cambio, pero muchas de esas personas que están en el tapón, en un transporte colectivo o en un carro individual, puedan decir, mira, tú sabes que mañana, si cada vez que yo tengo que coger por estas rutas, yo voy a venir en bicicleta. No sé, a las miles de gente que están en transporte colectivo la tiramos por ahí, ahí es que sea el mundo desorden. Una ciudad que no ha resuelto el transporte colectivo, no puede tener la bicicleta como medio de transporte, porque primero tiene que tener el transporte colectivo, el transporte de miles de personas hacia su trabajo, tiene que estar resuelto. Sí, porque la bicicleta sigue siendo individual. Sí, tiene que estar resuelto. Pero me está resuelto. Entonces, a partir de ahí, el que tenga opciones como él, que dice, mira, yo puedo hacer mi trabajo y me economizo, perfecto, pero la inmensa mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente, el transporte masivo tiene que ser público y tiene que ser colectivo. Sí, pero ese desarrollo es progresivo, no es de la noche a la mañana. Mira, me escribe una persona, perdón, una persona me escribe y me dice que ustedes lo excluyeron del colectivo porque él dijo que donde había, los puntos donde había provocado crítica debían ser revisados. Yo voy a, quiero poner esta. José, dile a ellos que deben de ser un poco más tolerantes, porque yo me metí al grupo para sociabilizar y hacer bicicleta en grupo, hacer rutas, ¿entiendes? Yo en ningún momento dije que la ciclovía no era necesaria, ni que estoy en desacuerdo con ella. Ahora, lo que dije fue que en aquellos lugares donde la ciclovía ha generado muchos comentarios negativos, debe de revisarse eso, debe de revisarse a ver. Y él me dice que ustedes lo sacaron del libro. Se llama Julián Jorge. Tenemos un sistema de organización que es a través de Dice Asamblea. Y nosotros, y hacemos todas las instancias de bicicleta, nosotros nos reunimos en la asamblea y tomamos decisiones. Nada más hay que pensar como ustedes para estar ahí. No puede pensar distinto. Porque no, porque no. Me dicen que lo sacaron en otra sociedad. Realmente tenemos un grupo de WhatsApp donde todo el mundo que está, quiere promover la bicicleta, quiere promover el uso de la bicicleta. Ese es un grupo amplio. Pero si tiene que hacer también la diferencia, se fue de ahí. Bueno, lo que pasa es que si tú no crees en algo, tú simplemente perteneces a otro grupo. Ok, y te fuiste de aquí. Teoría de los comunes. No, bueno. Sí, pero es serio. Bueno, pues también, porque... Hay que ver si el código penal establece... Ahora, ustedes no creen que las bicicletas, los accesorios que son tan caros, deberían quitarle los impuestos. Claro, eso fue más de incentivo. El que va en bicicleta. Vamos a revisar eso. Están insonoradas de impuestos, inclusive incentivar la empresa privada. El colectivo de la bicicleta. Tenemos una pausa. Los empleados que... Llamada telefónica para ver qué piensa la gente. Bueno, pues Laura Bogar y Miguel Alejandro Martínez. Vamos a hacer una pausa. Sí, pero que no se vayan, Julio. Julio, pues pusieron el conocimiento de las medidas de coerción de Jan Alán y el grupo que está acusado para el día 8. Acaban de posponerlo ahora mismo. ¿Por qué? Hasta el próximo jueves. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque le entregaron el expediente ayer. Eso ocurre con todos los casos. Claro. Porque aunque los medios están informados y tienen publicadas las acusaciones, eso no lo tienen a mano los abogados, porque ellos lo tienen cuando se lo entregan formalmente. Entonces ahora es que ellos lo tienen cuando se lo entreguen hoy y por lo tanto no pueden entrar a un juicio. ¿Por qué 8 días, Julio, y no el lunes? ¿Por qué 8 días y no el lunes? Bueno, no sé. Para eso seguro lo pidieron porque fue... Oye, señores, 200... Venimos ahora. 200... 200...